El muro de una vivienda ubicada de la Copepach, una cuadra al norte, media cuadra al oeste, en el barrio La Libertad, se derrumbó debido a las fuertes lluvias que han caído sobre este municipio. En la vivienda habitan cinco familias con diez menores de edad. Karina Gradis manifestó que han colocado algunas ramas de árboles para evitar que los niños jueguen en el lugar. La lluvia se empeoró más y con la pared también el temblor en la casa, que se quiere caer la pared. ¿Alguna comisión de la alcaldía? Ninguna, ninguna. Hasta anterior que fueron a pedir ayuda a la, ¿cómo se llama la señora? Doña Lu, que esa señora es la que camina en la, ¿cómo se llama la? El CPC del barrio. Pero dijo que fuéramos a la alcaldía a hablar eso. Bueno, no han ido, nadie de aquí ha ido. Como eso fue antier, antier fue verdad, mamá. Antier fue eso. No se ha ido a hablar nada. Estamos pidiendo ayuda a la alcaldía a ver si nos puede ayudar. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen de estar viviendo aquí? Sí, yo desde que nací estoy aquí, pero esta casa ahí es viejísima. ¿Y nunca habían tenido este problema? No, nunca. Hasta ahora que se está dando eso. Porque hasta se tuvieron que derramar los palos para ver si eran las raíces también, para que no vaya guiñando más para adentro el terreno. ¿Pero a diario sigue lloviendo y continúa? Sí, porque ayer se escarbó un poquito más. Ayer que llovió fuerte, antier también. Y eso se puede ir devoronando hasta que llegue a la puerta y nos afecta a nosotros. Igual a todos. Con más de 20 años de residir en esa propiedad, es la primera vez que el muro cede ante la lluvia y cada vez que llueve se derrumba más, amenazando con afectar la casita. Gracias.